La Universidad Los Libertadores y el Parlamento Andino organizan el concurso ensayo para la celebración del Bicentenario. A través de un escrito sobre la historia de Colombia, estudiantes de bachillerato podrán ganar una beca para estudiar en Los Libertadores y un viaje a la Universidad Andina de Ecuador. En el 2010 Colombia cumple 200 años de independencia, por este motivo la Universidad Los Libertadores y el Parlamento Andino organizan el concurso de ensayo para la celebración del Bicentenario. La particularidad es poner en contacto con la historia que rodeó a la independencia de Colombia a los estudiantes de bachillerato. La modalidad de este concurso es de ensayo, donde los jóvenes de noveno, décimo, once y alumnos de la Universidad Los Libertadores deben escribir de forma literaria algo relacionado con la independencia de Colombia. El más importante es el que tiene que ver con el ensayo mismo, es decir, que sea una creación de los estudiantes, algo inédito, que involucre un pensamiento, una reflexión, que tenga un contenido de alguna manera literario. La convocatoria estará abierta hasta el 18 de junio. Los ensayos deberán ser entregados en la Universidad Los Libertadores o por correo electrónico. Los resultados serán publicados el 18 de julio y la premiación se realizará el 23 de julio en las instalaciones del Parlamento Andino. El Parlamento Andino nos ayudó a diseñar el concurso de ensayo, también nos ayudó a elegir los temas que vamos a sugerir a los participantes y va a premiar a los estudiantes que ganen con un viaje a Quito. Además del viaje, el ganador recibirá una beca por un semestre en cualquier carrera de la Universidad Los Libertadores. ¿Sabe usted cuáles son los logros más importantes del Parlamento Andino? Entérese aquí en nuestro especial del mes. El Parlamento Andino lleva 30 años trabajando por la integración de la comunidad andina. Estos son los 10 logros más importantes. Universidad Andina Simón Bolívar. Una de las instituciones de educación superior más importantes en Ecuador y Bolivia. Se caracteriza por la calidad de los programas en posgrado, becas y la capacitación que ofrece a los ciudadanos andinos en temas académicos referentes a la integración. Misión de Observación Electoral. Mopa participa en todos los procesos electorales de la región andina, con el fin de garantizar la transparencia de dichos procesos y contribuir a la consolidación de la democracia en la subregión. Observatorio de la integración. El Parlamento Andino realiza el control político de los órganos e instituciones del sistema andino de integración. Consolidación institucional. Con la reforma al reglamento y la reorganización administrativa, los parlamentarios andinos sesionan actualmente en dos periodos al año. El primero de marzo a junio y el segundo de agosto a noviembre. Carta Social Andina. A través de las cumbres sociales, el Parlamento Andino promueve la participación de la sociedad civil, ONGs y organizaciones gubernamentales, con el fin de preparar una norma andina en materia social para asegurar el respeto y mejores condiciones de vida de los ciudadanos. Asamblea Fronteriza. Mecanismo para estrechar lazos políticos, económicos, sociales y culturales entre países hermanos, desarrollado en las zonas de frontera. Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo, IDL. Tanque de pensamiento que busca consolidar la labor del organismo a través de la elaboración de propuestas de decisiones, investigaciones y proyectos que permitan la hormonización y el desarrollo legislativo comunitario. Consejo Electoral Andino. A través de este se promueve la conformación de un sistema electoral uniforme en la comunidad andina y que ha servido como órgano de apoyo en el impulso de las elecciones parlamentarias andinas en Ecuador, Colombia y Perú. Instituto Andino de Biodiversidad. Promueve la protección del medio ambiente y la biodiversidad con el fin de cuidar la riqueza y los recursos naturales bajo la óptica del desarrollo sostenible. Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Eurolat. El Parlamento Andino ha liderado el apoyo técnico y político entre las relaciones de Europa y América Latina por medio de Eurolat. Allí ha trabajado por los acuerdos de asociación CAN Unión Europea y el establecimiento del Grupo de Migraciones para el Respeto a los Derechos de los Migrantes Andinos en Europa, entre otros temas. Finalmente los dejamos con nuestro personaje invitado, el excanciller Augusto Ramírez Ocampo y su opinión sobre los aciertos, desaciertos y futuro del Parlamento Andino. El Parlamento Europeo es hoy una unidad que juega realmente el papel que yo aspiraría a que desempeñara el Parlamento Andino. Es decir, el control político de las instituciones andinas y el seguimiento a los procesos de integración. Yo creo que en primer lugar existir, porque lo trascendental era, como decíamos entonces, ponerle pueblo a la integración y además darle participación efectiva al sector político en el proceso. Y el hecho de que actualmente ya casi todos los países, con la excepción de Bolivia, estén eligiendo el Parlamento, me parece que le dará una consistencia mayor. Seguir estimulando en las raíces políticas la integración andina. Hay que volver para rehacerla a tener a todos sus integrantes originales. Quizá los parlamentarios elegidos popularmente puedan hacer esa tarea y llevarla a la raíz real del pueblo andino. Aquí termina Punto de Fusión del Parlamento Andino. Recuerde, si su trabajo contribuye a la paz, progreso y desarrollo de los países andinos, este es el espacio para darlo a conocer. Visite nuestra página www.parlamentoandino.org o escríbanos sus opiniones y inquietudes a prensa.parlamentoandino.org Mi nombre es Gladys Buitrago Caicedo y nos encontramos en nuestro próximo Punto de Fusión. ¡Gracias!